Hey, hola amigos, buenas tardes. Una edición más aquí en internet de los 40 vomitables. Ya sabéis que estamos intentando competir con las grandes cadenas, los 40 principales y todo eso, pero nosotros, como no pagamos derechos de autor, podemos conseguir canciones que ellos no tienen. Esta semana hemos buceado en internet y hemos encontrado una novedad que a nosotros nos ha parecido interesante. Se trata de un grupo totalmente novedoso porque es un grupo virtual que no se conocen personalmente y ellos a través de la red, por medio de un foro de música, han compuesto una canción, cada uno ha compuesto su parte, uno ha compuesto la música, el otro ha compuesto la letra, se han ido mandando a través de la informática las distintas partes de la canción y al final pues ha salido una canción que creemos que va a ser muy interesante porque toca un tema que estaba todavía por descubrir. Entonces a nosotros nos ha parecido muy interesante y bueno pues la hemos traído esta semana y a ver a vosotros qué os parece. Tenemos constancia de que en Marruecos ya la conocen y está siendo un éxito rotundo. Entonces bueno, el tema se llama Amanecer y el grupo se llama Al final del pasillo. Recordar la peculiaridad. Es un grupo que no se conocen personalmente entre ellos. Solamente a través del ordenador y a través de los chat y del messenger que están tan de moda son tres. Uno es el que hace la voz, la guitarra, la batería. Ellos se llaman Miguel, el otro se llama GeoB Driver y un tercero que se llama Juan. Bueno, creemos que Juan es un nombre inventado porque es muy raro que alguien se llame Juan. Ahora, GeoB Driver, ese es un nombre ya más común. Sobre todo en la provincia de Almería que es muy común de siempre. Y bueno, ya sin más dilación vamos a escuchar la canción. Recordar que se llama Amanecer y quedaros bien con ella porque probablemente que además de Marruecos sea éxito número uno en Túnez y en otros desiertos. Adelante la canción, amigos. Que os guste.